Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal. Hoy estamos de paso, de paso muy rápido, por el paraíso español, la ciudad de Benidorm. Esta ciudad, que cautiva tanto corazones nacionales como internacionales de todo el mundo, se sitúa en la provincia de Alicante. Provincia que a su vez pertenece a la Comunidad Valenciana de España. Está aproximadamente a 45 kilómetros de distancia al noreste de Alicante. Y a unos 140 kilómetros del sureste de la ciudad de Valencia. Respecto de Madrid, unos 350 kilómetros de distancia. Además, es conocida por su animada vida nocturna. Como dicen por ahí, es la ciudad que nunca duerme. Un símbolo de identidad de Benidorm es, sin lugar a dudas, su imponente skyline de rascacielos. Benidorm no solo ofrece playas, sino también muchas actividades y entretenimientos para todas las edades. Parques temáticos y acuáticos, tiendas y restaurantes con opciones para todos los gustos. Y llegamos al final de nuestro rápido paso por Benidorm. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis marcar me gusta, dar a la campanita, suscribirse y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo destino. Hasta pronto, amigos de YouTube. Adiós. 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 Gracias.